Hola a todos y todas tenemos aquí una vez más a Victoria de Futuro Vegetal es la tercera entrevista que hacemos a Futuro Vegetal y no por ella menos importante sino precisamente lo contrario, por eso insistimos Hola Victoria encantado yo encantado de tenerte aquí una vez más Muchas gracias Andrés, gracias por tenernos Gracias a vosotras por aceptarme Una vez más explícanos qué es Futuro Vegetal y quiénes sois y qué hacéis O sea nosotras somos un colectivo de desobediencia civil que hacemos protesta porque la crisis climática está llegando pues cada vez está empeorando, los gobiernos las empresas no hacen nada para frenarlo y entonces nos hemos visto obligadas pues a protestar para poder asegurarnos nuestro futuro y es lo que hacemos protestamos molestamos molestamos a las grandes empresas Ok y vuestro vuestro objetivo así como objetivo Nuestro objetivo o sea el principal que nosotras compartimos es acabar con este digamos sistema que está provocando la crisis climática tenemos uno concreto que nosotros nos concentramos mucho en hablar de ganadería y del sistema agroalimentario porque casi nadie casi nadie en España habla de esto y siendo pues una de los de las causas del cambio climático y que y que somos la granja de Europa pues nos enfocamos mucho en eso entonces nuestro principal objetivo es que se pare de subvencionar públicamente la industria ganadera o sea es tan fácil como esto es basta de darle dinero público a una empresa contaminante ¿no? es como pedir no le des más dinero público a Repsol bueno a ver ya y ¿qué tipos de qué tipo de acciones hacéis así por ejemplo? o sea hacemos protestas eh desobediencia civil o sea puede ser desde bloqueo de una carretera a manchar congresos de los diputados eh una vez se pegaron las majas o sea son protestas que no tienen que ser iba a decir eh como no 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 hay violencia ahí porque somos no violentas y no tienen por qué ser muy disruptivas pero pero llaman mucho la atención entonces está este es nuestro objetivo pues llamar la atención con la protesta sin violencia ¿cómo perdón? sin violencia siempre ya eso me pareció verde las cosas que vi sorprendente como se tratan ¿qué nos puedes decir de la sequía que se está viviendo en España y precisamente de eso que has comentado ¿no? que no se está hablando para nada de de que el 80% del agua se destina a producción agrícola y que el 70% de la producción agrícola se destina a ganadería que están todos los días con esto en las noticias ya casi todos los días diciendo uy qué mal uy qué mal y qué mal y por qué y no hablan de la ganadería ni siquiera en medios así más críticos que he visto que os han entrevistado muchos de ellos pasan de puntillas sobre el tema de la ganadería sí no se centra mucho bueno porque es la socialización que tenemos aquí en España que comemos carne y es como casi casi quién somos ¿no? pero ese quién somos ahora mismo nos está destrozando pues el nuestro ecosistema en verdad lo que has dicho del agua es totalmente cierto aparte de la contaminación es decir en Cataluña por ejemplo que hay más cerdos que personas los acuíferos están hechos una mierda y es que hay sequía no tenemos agua la que hay está contaminada no la podemos beber o sea es que cada vez va a ser peor ¿no? y la gestionamos súper mal ahora la Generalitat por ejemplo diferentes gobiernos nos están diciendo vale pues vamos a desanilizar más vamos a no se trata de producir más agua se trata de gestionarla bien con la que tenemos ¿no? y no contaminarla por supuesto entonces lo de la sequía además está no solo tiene que ver con la ganadería porque también tiene que ver cómo hacemos la agricultura la agricultura intensiva de regadío ¿no? metemos en un sitio de secano una cosa de regadío o sea que no tiene ningún sentido para luego exportar ese producto es que no tiene ningún sentido entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos ¿qué queremos hacer? ¿poder comer en el futuro o ganar dinero ahora? y bueno lo que está pasando es que unos pocos están ganando dinero ahora pero es que ese es el tema ¿no? que nos están poniendo en las noticias y en la tele así pues cosas como usa menos el grifo dúchate menos yo he visto incluso que un ejemplo para ahorrar agua era tener plantas de plástico en casa para no tener que regarlas en el telediario lo he visto el otro día y luego vosotras cuando hacéis acciones contra empresas que son las que generan realmente el problema os van a la piel de una manera tremenda y nos hacen responsables a los ciudadanos de estas pequeñas cosas que realmente son casi insignificantes totalmente es insignificante o sea que tú tengas plantas de plástico o que te duches dos minutos menos va a ser completamente insignificante el gasto de agua o sea el gasto de agua en agricultura es tanto que se tiene que arreglar allí no en todo lo otro o sea todo lo otro se puede mirar está bien siempre mejorar y ahorrar sobre todo en sequía pero es que es tan o sea es tan desproporcionado es que no tiene ningún sentido decirnos que nos lavemos los dientes con el agua cerrada que sí que lo hagamos que me parece muy bien pero para hacer campaña de eso o sea gastarse millones en hacer campaña para que la gente cierre el grifo mientras se está lavando los dientes y no mirar exactamente cuál es el problema el por qué no tenemos agua el por qué el agua que tenemos está contaminada estúpido es estúpido e ineficiente o sea estamos tirando el dinero así de claro además como que distrae un poco a la gente ¿no? hay una manipulación tal que realmente hablas con la gente y le preguntas causas de la sequía y el porcentaje de personas que te vayan a hablar de la ganadería va a ser minúsculo sí es poco un 1% y quizás aún así a nivel mundial las temperaturas están también disparando muy por encima de lo esperado ¿no? y además ahora se está dando una cuestión un problema con el tema de las guerras que eso produce una contaminación tremenda ¿no? producir un misil transportarlo a la zona de guerra lanzarlo con la que monta allí que puede también contaminar recursos hídricos y todo eso solo un puñetero misil puede contaminar no sé como cuántas personas en su vida y están lanzando cientos de miles de misiles y está habiendo cada vez más conflictos bélicos en Oriente Medio seguramente habrá más y con China está lo de Rusia que parece que va para rato y ¿cómo veis esto de las guerras y cómo puede influir en el calentamiento global y en la crisis climática en general? sí influye mucho claro como no sabemos qué va a pasar con las guerras tampoco podemos decir pues van a influir mucho o poco pero sí influye bastante se hicieron bastantes números sobre todo Extinction Rebellion Rebellion o Extinción en España cuando vino la OTAN sí vino la OTAN cuando fue el año pasado no lo otro vinieron la OTAN a Madrid y empezaron a hacer números para decir vale tanto es de contaminación de las armas de no sé qué y era una burrada es que era muchísimo muchísimo yo no sé exactamente los números pero era o sea no era un porcentaje minúsculo que dices no me importa no no sí importa y además todo el sufrimiento que una guerra conlleva ¿no? aparte del cambio climático el cambio climático va a generar una situación que en guerras casi nos van a dar la risa así con todo el respeto pero vamos que va a ser una cosa tan grave y tan generalizada que ya no va a ser una guerra en un sitio va a ser la supervivencia en todos los sitios ¿no? sí el problema de la crisis climática es que no sabemos exactamente lo que va a pasar porque también hay muchas cosas de las cuales no sabemos por ejemplo de las temperaturas de los océanos se sabe en los últimos años que tienen mucha más importancia de lo que pensábamos pero no sabemos exactamente el qué sabemos que las cosas van a ir mal especialmente en el sur global es así ya están yendo mal hay países donde haya hambruna y hay pues más más problemas de que si llueve demasiado ya está habiendo problemas pero claro cuando va avanzando va a haber más problemas pero no sabemos exactamente lo que va a pasar y ese también es el problema de los negacionistas ¿no? como que la ciencia no nos puede decir exactamente lo que va a pasar pues ya no eso es inventado o es una exageración o es bueno da igual pero quiero decir que es que no sabemos exactamente lo que va a pasar y sabemos que lo que va a pasar es que por ejemplo pues muchos ecosistemas pues no no van a sobrevivir a ver qué suelo usamos a ver qué comemos y a ver si no nos inundamos o podemos beber o sea no pueden pasar dos cosas ¿no? decía Antonio Turiel pues bueno pues la crisis climática suponía pues el fin de las estaciones ¿no? bueno vamos a ver qué pasa con el fin de las estaciones porque es que no lo sabemos ya ya que hay que incluso teorías que predicen una Europa helada y otras y otras presiden todo lo contrario ¿no? temperaturas en récord de 40 y pico grados que ya se han dado en Londres este último año sí, sí total da mucho miedo a mí yo tengo mucho miedo de la crisis climática la verdad yo también y por eso estoy aquí o sea es por eso no por nada más bueno quería ahora preguntarte sobre el tema de la de la represión que estáis sufriendo que ha habido detenciones recientes pero ya han detenido como a 22 de vuestros miembros ¿no? y os acusan a todas de de pertenencia a organización criminal sí, sí, sí a todas algunas incluso de organizar pero a todas de pertenencia a organización criminal es decir que estaban diciendo que Futuro Vegetal es una organización criminal y y a quienes les acusan de organizar pues las penas que le exigen son mayores entonces ¿o qué? sí no sé exactamente la pena pero sí sí, sí es mayor y y esto o sea ¿consideráis cambiar de estrategia frenar seguir con lo mismo y tragaros esta repercusión? seguir con lo mismo sí, sí bueno vamos a seguir igual o sea ahora estamos haciendo de nuevo la estrategia pero sí nosotros vamos a seguir o sea el miedo no se va el miedo a no poder comer ¿no? la esperanza a tener un futuro mejor no se nos va a ir porque la policía dice que somos unos criminales todo lo contrario aún tengo más miedo porque si lo que si está pasando esto normalmente la represión es así entonces gente dice quiero ayudar a futuro pero no quiero ir a la prisión y por tanto pues ya no participo con ellas ¿no? entonces esa es una parte de las consecuencias de la represión y entonces claro menos gente va a luchar contra la represión y contra el sistema que produce el cambio climático entonces por eso es aún más importante que nosotras estemos ahí al pide en cañón diciendo esto no es organización criminal estamos protestando es nuestro derecho y escucharnos ya ya en parte respecto a lo que decías al principio es como que no hay nada que perder ¿no? peor peor que la que la crisis climática pues como que no no puede ser exacto sí y claro o sea uno puede plantearse no es para meterles miedo pero no es que hay gente que la están empapelando por por cosas así ¿no? y a la gente de por ejemplo de Scientist Rebellion Scientist Rebellion también sí pidiendo 22 meses de cárcel por echar el fumo de remolacha enfrente del congreso sí 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 fue eso y hay gente claro y hay gente y hay gente que además de esa acción ha hecho muchas otras que se suman las condenas y que puedan acabar comiendo cárcel pero seriamente ¿tú cómo? ¿tú crees que pueda haber un cambio en el no sé en el sistema judicial o en cómo se afrontan estas cosas o crees que van a seguir a piñón porque las grandes empresas están detrás y la represión y la represión va a seguir en el mismo plan el hecho de que el hecho de que quede evidenciado que teníais razón cuando alertabais de lo de la crisis climática y tal ¿crees que tendrá alguna repercusión en las en las condenas o crees que va a quedar así igual que la represión va a ser igual? yo creo que la represión va a seguir la historia es que al ser pertenencia a organización criminal bueno la abogada cree que lo más probable es que quieran enviarnos a la audiencia nacional y el problema de la audiencia nacional es que es política ¿sabes? entonces es como muy está muy politizado entonces ahí al estar politizado igual si pues no nos beneficia ir a la audiencia nacional ¿qué va a pasar? no lo sé no lo sabemos la policía va a ir a por continuar a ir por nosotros en infiltración en investigación es lo que he dicho antes o sea la esperanza el miedo no se nos quita con esta represión y aún nos hace sentir aún más algunas empoderadas y a unas con 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 razones para para continuar porque a lo mejor es que si la policía nos está diciendo nuestra organización criminal pues igual estamos molestando lo suficiente o empezando a molestar lo suficiente como para que la gente diga oye pues igual esta gente tiene razón ¿sabes? el tema de la infiltración os está afectando mucho el hecho de saber que es muy probable que que estéis infiltradas por la policía como ya habéis estado antes ¿no? ¿afecta el funcionamiento? no nos está afectando la infiltración como en funcionamiento porque hay unas estructuras de funcionalidad como no pasarse información si no es absolutamente necesaria o sea la policía en sí solo ha podido desarticular por ejemplo que yo sepa a lo mejor alguna otra una acción ¿sabes? sí que en investigaciones sí que a lo mejor han podido recoger más datos para intentar incriminarnos ¿vale? con las donaciones por ejemplo porque ellos se basan en el hecho de que nosotros hemos tenido donaciones para ser organización criminal ¿por qué? cosas técnicas porque para hacer organización criminal tú te tienes que lucrar haciendo cosas cilerales entonces nosotros nunca nos hemos escondido de que nosotros tenemos donaciones ¿sabes? de gente privada y de lo que se llama del fondo climático que se llama bueno es de Estados Unidos o sea nunca nos hemos escondido de eso o sea siempre lo hemos dicho ¿se sugiere que os lucráis? sí dicen que nos lucramos claro por eso nos dice sí nos dice claro los lucramos y por eso somos organización criminal o sea esas son sus bases el problema es la desconfianza que crea alguien que viene super atopísimo venga voy a ser parte del futuro vegetal quiero hacer esto quiero hacer lo otro y tú desconfías es como este será poli no le puedo dar este trabajo porque al igual es un poli es la desconfianza es la como la paranoia es paranoia todo el rato piensas a ver quién será el poli ¿sabes? ¿tenéis algunos planes para el futuro que nos podáis contar o solo podéis aclarar que el futuro será vegetal o no será? el futuro será vegetal o no será esta es la gran fase sí porque si no así continuamos así no no va a ser el futuro o muy pobre no va a ser ahora mismo estamos otra vez en proceso de estrategia de momento no la vamos a abrir al público esta vez por esto este problema de organización criminal que hemos tenido pero estamos pensando a ver cuál es nuestro siguiente paso ok pues bueno victoria un millón de gracias por estar aquí una vez más en AndresolTV espero que os vaya todo muy bien yo voy a tener que aprender a hacer eso que nunca lo había hecho muchas gracias a ti por tenernos otra vez mucho ánimo mucha fuerza muchas gracias que la verdad la gente en vez de criticarlos debería estar agradecida ya se dará cuenta en algún momento demasiado tarde quizás pero eso fuerza y ánimo